Bueno, se me olvidó grabar el inicio de este video, así que lo estoy grabando ahorita Porque sí Espero que les guste mucho este video, de verdad trabajé demasiado en él Y bueno, no voy a dar tanta intro Aquí está el video de personas normales viendo Love Alarm versus yo Espero que les guste y muchísimas gracias a todos ustedes Porque este es el regalo por haber llegado a los 10.000 suscriptores Entonces, vamos con ese video, espero que les guste demasiado ¡Suscríbete al canal! Este man está loco Este hombre será sí o sí mi esposo Vamos a dar nombre No sabré hasta dónde vive ¡Ay, qué tierno! ¿What? Pero si le gusta a tu amigo ¡Ay no, qué mamera! Este triángulo amoroso repetido hasta la sopa ¡Ay, qué fastidio! ¡Cómo se viraron, marica! ¡Cómo se viraron! Estos triángulos amorosos ¡Ay, me encantan los triángulos amorosos Lo necesito de fondo de pantalla Lo necesito de fondo de pantalla y ya ¡Ay, qué tíos! ¡Ay, son tan lindos! ¡Eso es tan lindos! ¡Me encantan! ¡Me encantan! Es la que le gusta A su mejor amigo Al que es como su hermano ¡Qué belleza! Y ahora aquí está Mirándola cada rato Como si fuera un pedazo de carne Y se mantiene una forma De mirar que Envidioso Tóxico de quinta Ay, ese hombre es tan hermoso ¿Cómo es eso? ¡Ve caso! ¡Ve caso! ¡Ve caso! ¡Ve caso! ¿Tambú? ¿Ponso qué? ¡Ve caso! ¡Ve caso! Lo amo, lo amo, lo amo, pero que man tan acusadora, a esta le debería dar esa hasta miedo. La siguió, la siguió, la siguió, la siguió. Hey, hi ma. Qué pecado el otro Manny esta, se mete aquí con un desconocido a un callejón. No pues, qué normal, no pasa nada. Eso es un hobby que uno hace todos los días, meterse a callejones con desconocidos. Qué creatividad es que hizo este drama. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué, qué, qué? ¡Qué lindo! Me estoy mandando mucho miedo Es hermoso, es hermoso Su sonrisa es hermosa Todo es hermoso Todo es hermoso ¿Para qué preguntas Si ya te la quedaste Ay, no, pobrecito Pégale al menos No, esa música No, esa música No, ay, mi corazón Pobrecito, pobrecito, pobrecito Qué bugada Uy, lo recuerda y todo Yo, no, pobrecito, pobrecito Deberías dejar que le den más duro ¡Uy no! ¡Su cara! ¡Su cara! Tan tarado, tan tarado Qué ilógico es lo que acaba de decir este burro O sea, si tu amigo ni siquiera conoce a la otra, de cosa le habla Tú ya hasta la chupeteaste y todo No, pues ¡Ay no! Esto se va a complicar mucho Yo, ¿qué significa? Te voy a dejar de conocer ¿Tú? ¿La chupeteaste? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hasta de oro! ¡Sinéprete! ¡Papá! ¡Sinépretencias! ¡Gol! ¡Dásela! ¡Dásela! ¡Me encanta este drama! ¡Por qué no los daelan... ¡Dásela! 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 ¿Qué es lo que es importante? Lo que haces con nosotros. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que haces. Me está dando algo. Me está dando algo. Qué mal. ¿A quiénes o no? ¿A quiénes o no? ¿A quiénes o no? ¿A quiénes o no? Se sabía. ¡Ay Dios! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! No la deja ni respirar. ¿A quién? ¿Quién ve romántico esto? ¿Quién ve romántico esto? ¡Qué belleza! ¡Y la sigue! ¡Y la sigue! ¡Enciéndela! ¡Pero enciéndela! ¡Pero enciéndela! ¡Pero enciéndela! ¿No dice que es rico y no puede pagar un pasaje de bus? ¡Qué disección! ¡No pues! ¡Ay! 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 y en real! te la robó son tan lindos es que son tan amigos que belleza gracias por imágenes inapropiadas escapó escapó primera vez te wyspont ¿qué tal? tóxico hermoso ¿qué tal? ¿qué tal? Adolosars Adolosos 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 No te preocupes a mi amigo. ¡Posesivo! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Quién te va a preguntar? 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 ¡Sup-no-r-ma-al! ¡Nos necesito una simbibida! ¿Te preocupes? ¿No te va a preguntar? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Thank you. ¿Qué es lo que me gusta? Me gusta mucho Ah, qué raro Ah, qué bello Ah, marica No, no, mi corazón late por mí, por ese tipo, Dios mío No, no te preocupes ¿Puedo decir algo más? ¿Cómo? ¿Esto qué? ¿No te preocupes, si no? ¿Podrá una gente que no me gusta? Es... ¿Jita? ¿Dónde lo que te gusta? ¡Claro! ¡Claro! ¡Oi! ¡Cernuel, gracias! ¡Aaah! ¡No te gusta que no! ¡No, no, 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 no! ¡¿Por qué me he gastado? ¡¿Por qué me he gastado? Típicos delirios de Cenicienta ¡Pégale su arrastrada! ¡Pégasela! 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 ¿Qué? 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 Desde hace tiempo le faltaba ¡Ay no, no, no! ¡Él no tiene la culpa! ¡Él no tiene la culpa! ¡Él no tiene la culpa! ¡Gracias! ¡HGracias! ¿Pégasela? ¡HGracias! ¿Pégasela? ¡Pégasela! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Me duele, me duele! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Yeju? ¿Qué está pasando? Ya. Ok. Entendí. Mi cabeza va a explotar. ¡Mi cabeza va a explotar! ¡Ay, señor, lentísimo! No, pues. ¡Qué coincidencia! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero!